¡Hola! Hoy prepararemos un delicioso refresco de sandía, pero antes te invito a suscribirte, a activar la campanita y a regalarme un me gusta. ¡Comencemos! Y comenzaremos con el ingrediente principal en esta receta, en esta ocasión será esta deliciosa sandía. Vamos a necesitar una sandía mediana grande, si se dan cuenta esta está un poquito grande, yo así la he decidido comprar porque voy a hacer suficiente refresco. La vamos a partir y vamos a utilizar para nuestro delicioso refresco de sandía, únicamente la cuarta parte de la sandía. Con la cuarta parte de la sandía será suficiente para que nos salgan dos litros de bebida refrescante de sandía. Vean, vamos a cortar la sandía y vamos a comenzar a hacer cuadritos con ella. Pero también quiero decirles que esta sandía tiene las semillas muy muy tiernitas o muy suavecitas, por lo tanto no va a ser necesario que la colemos. Pero si ustedes gustan pueden usar un colador a la hora de presentar su refresco en la jarra, pero yo no recomiendo en este caso colarlo porque en realidad las semillitas no nos van a hacer ningún problema a la hora de disfrutar de nuestra bebida. Ahora bien, vamos a colocar toda nuestra sandía en un recipiente y luego lo vamos a pasar a la licuadora. Y fácilmente yo le voy a agregar una taza de agua, esto es para ayudar a la licuadora a que licue muy bien la sandía. Vean, acá tengo mi jarra llenita de hielitos, muy muy llena de hielos, dos litros suficientemente cumplen el requisito para refrescarnos en este riquísimo calorcito de verano. Y vean, aquí tengo yo ya mis jarritas listas y lo vamos a servir. Si vieron, yo no le agregué azúcar porque considero que la sandía está suficientemente dulce, pero si ustedes consideran que es necesario agregarle azúcar, pues le agregamos azúcar, no pasa nada. ¡Rico, fácil y delicioso! Y por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y darle un me gusta. Y también puedes seguirme en mis redes sociales, en mi Facebook y en Instagram. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!